Bueno, estuvimos viendo lo que es 1 Samuel capítulo 5, lo estuvimos viendo la semana pasada, ahí realmente avanzamos los primeros versículos y no terminamos, pero ahora vamos a orar, vamos a leer el capítulo 6 y de ahí vamos a tratar de ahondar un poco más, aunque como anticipábamos, el capítulo 6 casi habla muy similar o habla de lo que la continuación del capítulo 5, entonces está un poco relacionado, así que oramos al Señor y de ahí se preparan para leer un versículo cada uno para ir avanzando, oremos, Padre Eterno a ti comentamos en el nombre de Cristo, te pedimos que tú puedas ayudarnos y puedas guiarnos a estudiar tu palabra y a poder entender en ella el mensaje que tienes para nosotros, en guía de nuestra mente quizás aquellos conceptos equivocados que hemos recibido y ayúdanos a tener nuestros oídos atentos a tu voz y a poder aplicar este mensaje bíblico también para nuestra vida, para la iglesia Señor y ver también cuáles son estos principios, estas leyes universales que tú estableces para construir una sociedad acorde a tu modelo. Gracias Señor por tu palabra y gracias también por este lugar, guía a cada uno de nosotros a buscarte en Cristo Jesús. Amén. Entonces, empiezo yo, comento de los 6 y luego continúan ustedes. Dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. ¿El 2? ¿El 6 y 2? Y ellos dirán, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos pudieron conformar el número de los príncipes de los cristianos, cinco tubores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros reinos. Haréis pues figuras de vuestros humores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel, quizás a la liberación humana de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué no les deis vuestro corazón, como los egipcios, y para dónde endurecieron su corazón, después que los habían tratado así? ¿No los estaron bien que se pueden? Hacer pues ahora un carro nuevo, y tomar luego dos patas y fin, a las cuales no haya sido muerto y uno, y uncir las patas al carro y hacer con su mujer su vencero de la otra que iría a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vayan. Y el ser de él se sube por el camino de su tierra a ver que se les... Él nos ha hecho despejarme. Él nos ha hecho fumar con el carro, y si no, sabremos que no es un momento de que no se ha ido, sino que se vivió por ese lado. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando los patas que criaban, las suminieron al carro, y encerraron en casa de su deserro. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la casta con los bastones de oro, y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemés, y seguían camino puestos, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los celisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemés. Y los de Betsemés llegaban el tribo en el valle, y alzando el arca, vieron el arca, y se regocitaron cuando lo abrieron. Y el carro vino al arca de Jehová de Betsemés, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera de los carros y percibieron las patas en el corto de Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la casta que estaba junto a ella, en la cual estaba la joya de oro, y la pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Betsemés sacrificaron holocausto, y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Y los ratones de hoy fueron conforme al número de todas las ciudades de los celisteos, pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas, como la primera simbola. La gran piedra sobre la cual pusieron del arca de Jehová, que está en el campo del consuelo de Betsemés hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemés, porque había mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a cincuenta mil setenta hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tal gran mortalidad. Y dijeron los de Betsemés, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá en el otro lugar? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kirillat, de Gerim, diciendo, los que nos quedan con el cual se dan con la cara, y son después, y llevarlo a los dos. Ya, bueno, yo continúo y llevo los otros dos, porque está dentro de la misma idea. Dice, vinieron los de Kirill, Gerarín, y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Abinadad, situada en Goyab, y santificaron aliezer su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kirill, a Arín, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba el pos de... Entonces, en el capítulo 5, habíamos leído que el arca de Jehová había sido robado, sino que había sido llevado por los filisteos a su tierra, y cómo vinieron muchas calamidades, ¿ya? referente a tumores, y obviamente los ratones, y todo, todas las calamidades que se empezaron a producir en esta tierra. Por eso, obviamente, estos, podríamos decir, estos pueblos, nosotros consultaron a estos adivinos, pero en realidad vemos que ellos no tenían claro si había sido un castigo de Jehová, o realmente era algo, consecuencia, era algo natural. Podríamos decir que ellos hablaron, suponiendo lo que podían hacer, ¿ya? Pero sí, dijeron, pueden llevarles unos tobaccas, para que hagan un sacrificio, o sea, preparar todo, podíamos hacer un quito, para que llegara esto al pueblo de Israel, y pudiera hacer un sacrificio, con una forma de contrastar lo que había sucedido. Y, lo que no alcanzamos a ver la semana pasada, era también que ellos, al colocar el arca en un templo de un dios pagano, ¿ya? Era costumbre que el dios, podíamos decir, del pueblo derrotado, era robado, y era colocado en el templo del dios principal, o uno de los dios principales del pueblo que había tenido la victoria. Pero lo interesante que veíamos, era que este dios fue, podíamos decir, primero lo encontraron de rodillas, y luego lo encontraron descapitados, que obviamente era una señal de total derrota. Entonces, vemos que aún un elemento que, para el pueblo de Israel, simbolizaba la presencia del Señor, hizo, ¿no es cierto?, o el Señor mostró su soberanía y su superioridad sobre estos dioses hechos por los hombres. Lamentablemente, estos pueblos, secados por su religiosidad, secados obviamente por el enemigo, no realmente no comprendieron de que Jehová es el único dios existente. También, lamentablemente, por el mal testimonio del pueblo de Israel, sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo iba a surgir la fe en los corazones de estos filisteos si el pueblo de Israel no lo estaba proclamando, no lo estaban enseñando, y ellos mismos tenían el conocimiento y estaban viviendo de acuerdo al alineamiento de Dios? Quizás, este hecho podría haber, si hubiera, ellos, estos pueblos filisteos hubieran huido, la palabra del Señor hubieran entendido lo que estaba aconteciendo, y hubieran dejado sus dioses, y hubieran seguido al Dios verdadero. Pero no jugó aquello, sino al contrario, ellos buscaron ayuda en estos adivinos, obviamente servidores de las tinieblas, para tratar de delucidar qué es realmente lo que estaba pasando. Ellos, obviamente, generaron un plan, podríamos decir, de recompensación de lo que habían hecho, de acuerdo a su entendimiento, ya, claro, obviamente ellos decían, si hemos traído el arca y el Dios, el judío, se ha enojado, si le enviamos ofrendas, si le enviamos, no es cierto, holocaustos, se va a aplacar la ira y no va a seguir el juicio sobre nosotros. En realidad, obviamente, ellos habían traído el arca, algo que pertenecía al pueblo de Israel, y ellos sí la devolvieron, no es cierto, pero obviamente el juicio de Dios, aun cuando llegó el arca a la tierra de Israel, el juicio de Dios estaba sobre Israel, y también estaba sobre los filisteos. Solamente el juicio de Dios hubiera cesado, si ellos hubieran reconocido a Jehová como el único Dios, y hubieran abandonado sus dioses, hubieran abandonado, podríamos decir, sus creencias, y se hubieran convertido a Dios, ya. Mucho, obviamente, todavía dentro del mundo evangélico piensa, de que realmente nadie más que el pueblo judío podía cesado en el Antiguo Testamento, y que nadie más que los judíos podían acercarse y adorar a Jehová. Pero si leemos en la Escritura, armoniosamente vemos que eso no es así. Al contrario, todos los planes de Dios para Israel era esto, que ellos proclamaran la palabra a las naciones, y las naciones pudieran volverse a Jehová y adorar. No en una expansión de conquistas de territorio, ya como que lamentablemente también los musulmanes, que también son hijos de Abraham, ya, ellos dicen, somos hijos de Abraham, realiza, ya, ellos piensan en que la forma de poder llevar su mensaje, su religión, es invadiendo, tomando control de territorios, y aliquilando a todo aquel que no profesa su fe. Y si vemos en la Escritura, esto está completamente fuera aún del Dios de Abraham. El Dios de Abraham, aún para el pueblo judío, su finalidad era que conquistaran un territorio donde pudieran ellos establecer, podíamos hacer una base de donde fueran enviados mensajeros, profetas, y la palabra profeta es predicador, a las naciones para convertirlo, pero no con la idea de tomar control de esas naciones, sino como dice la Biblia, Dios desea que todo pueblo, tribu, lengua, nación, pueda escuchar el mensaje de Dios. Dios respeta cada nación, cada tribu, ¿no es cierto?, con quizás sus diferencias, pero Dios desea que ellas se vuelvan, ¿no es cierto?, al Señor. Y vemos que acá el pueblo de Ayer no estaba aconteciendo esto. Habíamos hecho, podríamos decir, un paréntesis que quedamos en eso, respecto a algunas cosas cosas que quizás la Iglesia, ya de hoy en día, ha dejado en manos del mundo, o aún, a veces en manos del enemigo. Vemos que el pecado de Israel permitió, y las malas decisiones de Israel permitió, que el arca quedara en manos del fristeos. Entonces hacíamos este análisis, que cosas la Iglesia, por su pecado, por su desobediencia, no escuchar a los predicados, a los mensajeros que Dios ha levantado, sino escuchar a hombres que hablan por sí mismos, o a hombres que incluso hablan, siendo, podríamos decir, influenciados por la tiniebla, para poder desviar al pueblo de Dios de la voluntad de la palabra, ha entregado, y hacíamos el análisis, una de los gobiernos, por mucho, y hasta hoy en día, muchos dicen que la Iglesia no debe encubrirse en el gobierno, y ocupar lugares de influencia social, pero podríamos decir a los cristianos a salir de esos lugares, se ha dado pie para que personas sin fe, y personas que están en contra de la fe, pudieran ocupar esos lugares, y ellos están tomando decisiones, y están generando, obviamente, leyes, que van a limitar, y van a tratar de sacar todo lo que es de Dios dentro de las naciones, como aún en Estados Unidos, como los diez mandamientos son sacados hoy en día de todas las oficinas o lugares que son del gobierno, según ello, porque eso atenta contra la libertad, una de las cosas que hemos tratado de promocionar junto con otros es que quizás no es el aspecto de la libertad religiosa en un colegio o en una institución que no haya nada, pero en realidad y curiosamente todo lo que es cristiano se limita, pero a otro tipo de fe y filosofía se le da lugar en muchos de los colegios e instituciones, vemos que como en muchos colegios no se puede orar, no se puede leer la Biblia, pero sí se puede hacer yoga, sí puede, no sé, todo hacer meditación trascendental, ¿ya? que está relacionado obviamente con una cultura, con una filosofía y con una religión, pero al cristianismo, ¿no es cierto?, se lo ha dejado de lado, ¿cierto?, que la base de esas sociedades y de esas naciones fueron creyentes, ¿no es cierto?, reformados que construyeron naciones y ellos, vemos que están viviendo sobre lo que otros construyeron y obviamente están destruyendo las bases de la nación en la cual viven, pero quizás no es no tener nada, sino al contrario, quizás dar lugar para que tanto los cristianos como otras personas que tienen otras personas de fe puedan tener su lugar de intercambio, de compartir, ¿no es cierto?, entre ellos, ¿ya? una firma se puede tener un colegio, debiera obviamente darse clases de religiones evangélicas, hay evangélicos, y si hay otro grupo religioso, debieran ahí tener la oportunidad de que a esas personas se le integre la enseñanza adecuada de acuerdo a su fe, ¿ya? Eso obviamente también nos permitiría nosotros como cristianos, una, de que los jóvenes no sean, podríamos decir, llenados de filosofías raras, sino encontrar fortalecidos su fe por otros creyentes, entre ellos también influir y también obviamente queremos y entendemos de que la luz vence la tiniebla, entonces dentro de esa puerta abierta los creyentes podríamos ser luz, pero muchas veces se piensa que para que haya libertad realmente en un lugar no debe haber supuestamente ninguna expresión de fe, o sea, toda expresión de fe debe ser, podríamos ser privada y no debiera ser pública, pero como decíamos, lamentablemente ¿quiénes son los que han tomado estas decisiones? Personas que no tienen fe, o aún lamentablemente personas que dicen ser evangélicas o dicen ser protestantes, pero influenciados no por la palabra sino influenciados por otras filosofías, hablábamos también como lamentablemente se luchó por muchos años para que los gobiernos fueran laicos, o sea, que según el catolicismo romano el concepto de laico significa que no haya influencia religiosa en los gobiernos y en eso quizás estaríamos de acuerdo, pero sí debiera haber influencia de fe, ¿ya? pero se ha dado lugar a este esfuerzo de que como decían, personas que no tienen fe ocupen esos lugares. Igual respecto al matrimonio, ya el matrimonio por muchos años era algo exclusivo de la iglesia, o mejor dicho la institución religiosa que dominaba en América que es el catolicismo jovenista. entonces muchos creyentes o muchos protestantes lucharon para que pasara de esta institución religiosa pasara al gobierno, ¿ya? Y un día por esa quizás decisión nos encontramos de que es el Estado el que une el matrimonio, ¿ya? Y que lamentablemente si una iglesia no tiene claro tendría que reconocer esos matrimonios que han sido desarrollados por el Estado. entendiendo de que el principio de unidad de matrimonio no es algo de podríamos decir una ley social o una ley del Estado sino que nada está relacionado con principios de fe principios de fe entonces debiera estar relacionado con la institución religiosa en este caso podríamos decir con la iglesia la iglesia debieran o los grupos religiosos aquellos que debieran unir a las personas que son de de una fe en común y el Estado podría tener lo que se hace que es una unión civil que es un acuerdo mutuo que no tendría la categoría de podríamos ser de un matrimonio pero que lamentablemente eso la educación y tantas otras cosas que podríamos empezar a ver que la iglesia en algún momento tuvo o los creyentes en algún momento tuvieron influencias sobre esas áreas y que poco a poco el cristianismo ha dejado esos lugares para que otros pudieran influir en aquel entonces la pregunta es que como creyentes vamos o sea como hacemos para limitar este proceso de que muchas cosas que el cristianismo ha sido podríamos decir estandarte eso conté lo que es también la ayuda humanitaria es en la cultura judía y en la cultura cristiana donde se desarrollaron lo que es hogares de menores hogares de huérfanos casapaternas me gusta llamarlo más o ayuda a las viudas ayuda a los extranjeros es en ese contexto o sea es en la biblia que encontramos esos principios y en sí si vemos la India las primeras organizaciones de ayuda humanitaria entre comillas ya fueron desarrolladas por personas que afirmaban una fe en Cristo ya obviamente algunos ligados a movimientos que a veces están equivocados pero movidos por estos principios que encontramos en la cultura pero cada vez vemos más como también esto está siendo dejado de lado y hoy en día muchas veces muchas iglesias dicen no yo no soy una iglesia de ayuda social no somos una iglesia enfocada en lo social pero la pregunta es podemos ser una iglesia que no dé ayuda necesitada si realmente creemos los principios bíblicos y el Señor llama a atender obviamente a la viuda al huéfano al extranjero llama de que si tu hermano tiene necesidad y tú no sé todo dices ya no sé todo voy a orar por ti o si tiene frío y obviamente no le das algo para cubrirse no está cumpliendo los principios de Dios la fe obviamente se demuestra con las obras la fe se demuestra con las obras si tú realmente tienes fe y Cristo habita en ti lo natural va a ser que tú vas a actuar en favor de los demás y no solamente a favor de los creyentes sino también mostrándole el amor de Dios a otros y de esa forma abriendo puertas para llegar al corazón de esa persona es difícil cuando una persona tiene aún vemos en el mundo educacional que un niño llegue con hambre al colegio y haya dormido mal haya dormido con frío aún que no haya podido bañarse y va a entrar a una escuela el proceso educativo para ese niño es mucho más complicado porque no tiene todos los sentidos para poder absorber la enseñanza y obviamente eso es lo mismo sabemos que hay una obra sobrenatural del Espíritu Santo pero ¿cómo lo voy a pedir a una persona que tiene hambre que tiene frío que está desaciado que me preste toda la atención ¿ya? no puede entonces si nosotros le entregamos y cubrimos esa necesidad esa persona va a estar mucho más en sus sentidos para estar atenta y oír el mensaje que le queremos compartir y de esa forma va a poder escuchar el mensaje de Dios y de esa forma también va a poder ver que le amamos y que el amor de Dios es práctico y es un poco más o menos en general eso es lo que hablan estos dos capítulos ¿ya? como ellos después le entrega el arca y luego es de vuelta vemos que también ellos vieron el arca y muchos murieron ¿ya? vieron también un juicio sobre eso porque realmente no hicieron las cosas bien había un desafío que puedan leer el capítulo 7 para la otra semana no sé si hay de lo que leímos hay alguna pregunta alguna consulta o de lo que hemos hablado algún aporte ¿sí? que la otra vez con el comentario de la Biblia de la América decía de que era normal que en el tiempo antiguo se llevara como al Dios derrotado ante el Dios ganado por así decirlo y por eso y esa era como la simbología que llevaron el arca acerca de Dagón que era el Dios de los filisteos y bueno y se hace un comentario de que cuando Dagón cayó como de cabeza significaba que en el por así decirlo derrotado que había sido Dios está demostrando todo lo contrario que era vencedor que tenía un propósito con eso y eso Amén un poco tomando eso vemos que el Dios victorioso ¿qué me hace? nuestro Dios Jehová Cristo venció dice que Él exhibió públicamente triunfando sobre ellos en el madero en la cruz y debemos internalizar y debemos entender esto muchas veces nos cuesta nos cuesta pensamos que la lucha entre el bien y el mal es como el concepto oriental que es el yin y el yang que es la lucha entre lo blanco y lo negro ¿ya? y no es así la luz vence las tinieblas o sea las tinieblas están derrotadas la luz es la que tiene la victoria dice Juan el evangelio Juan dice la luz vamos a Juan capítulo 1 la luz vence las tinieblas la luz no las tinieblas no prevalecieron sobre ella esa es la palabra la luz no prevaleció sobre ella entonces si entendemos esto ¿cómo debería ser nuestra actitud o nuestro desafío? muchos dicen 9 aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no lo conoció vamos a seguir más atrás más atrás acá está el 5 la luz en las tinieblas no prevalecieron contra ella entonces cuando uno dice hagamos un proyecto educativo yo creo que Dios puede a los creyentes entregarnos modelos educativos que realmente vayan de acuerdo al diseño de Dios sobre el hombre ¿ya? que mejor Dios de poder entregar a sus hijos a través del principio que encontramos en la palabra y de eso llevaron a la práctica como lo dijimos anoche con la gelatina algo tan básico ¿no es cierto? como Dios a un creyente tomando un pasaje biológico lo llevó a generar altos cambios realmente revolucionarios uno en la medicina y otro con el mismo elemento en la transferencia podríamos decir de información o de energía ¿ya? como se descubrió que a través de la gelatina podrían tener o los componentes de la gelatina ser un transmisor de energía o de electricidad entonces ¿cómo podemos aplicar eso? Dios puede darnos a los creyentes un modelo educativo ¿ya? de hecho sobre los judíos con espíritu afotis que es una organización judía sigue relacionada un poco a la cábala que es un medio un misticismo pero ellos han entendido de que ellos van a lugares vulnerables y colocan un jardín y obviamente tengan los recursos para que esos niños puedan tener la mejor educación porque creen que ese niño recibiendo principios de acuerdo al antiguo tratamiento que son los que tienen ellos pueden generar una transformación en su familia y sacar a su familia de la pobreza o de la necesidad ¿por qué? porque ellos entienden de que no es de que sí obviamente reciben un momento de ecuación pero que Dios ha puesto en cada persona capacidades para desarrollarse integralmente y poder ser un aporte en la sociedad ellos teniendo parte de la humanidad de la escritura y teniendo aún una idea equivocada de la escritura que ellos tienen imagínense que lo que Dios con nosotros que tenemos toda la escritura tenemos la presencia del Espíritu Santo permanente en nosotros puede hacer pero claro tenemos que quebrar estos esquemas religiosos y entender que la palabra de Dios el principio de Dios se cumple en toda la creación o referente a la medicina ya hay testimonio de no sé si vieron manos milagrosas ¿alguno vio esa película? manos milagrosas de un neurocirujano infantil que sí él está relacionado con la iglesia adventista pero dentro de la línea que está más o menos de acuerdo más cercano a lo que es la escritura y Dios le permitió poder desarrollar nuevas formas de operación para y así en cada una de las áreas Dios nos puede dar la capacidad para encontrar principios que obviamente revolucionan y aún no dentro de otras áreas ya solamente no sé si han oído también la soga de vida ya que se utiliza la construcción también una una es un descubrimiento de un chilero y también de un creyente ya y uno dice ¿qué influencia o qué podríamos decir cambio podría surgir eso? bueno antes no se usaba había muchas personas que trabajaban en la construcción que obviamente morían entonces uno es algo práctico para la sociedad pero sabemos que si una persona puede vivir muchos más años dentro de esos años hay más posibilidades para que pueda escuchar el Evangelio entonces es algo tan simple quizás como eso creo que me fui por las ramas pero igual alguna otra pregunta pero esa es la idea ya como o no sé a través de los medios de comunicaciones ya a través de como nosotros como cristianos podemos en Guatemala no sé si alguien o yo escucho respecto a a algunos campos donde la producción de lo que sembraban se ha cortado un ejemplo un producto que normalmente se cosecha en seis meses ellos lo cosechaban en tres meses y no se explicaban cómo por qué ya los productos tenían dimensiones mucho más grandes de lo que normalmente podían tener y curiosamente esa tierra donde ellos vivían era una tierra infértil ya podríamos decir humanamente de hecho cerca de ese pueblo que es Guatemala hay un pueblo que es todavía y sin borrar porque yo cambio muy católico y ese pueblo que está cerca está a kilómetros es un pueblo seco pero en este pueblo donde hubo gran suscripción o sea muchas personas se convirtieron en una evolución de evangelismo en ese lugar tanto que ya no hay cárcel tanto que ya no hay hospital en ese pueblo y empezó ¿por qué? empezó por un creyente ¿no es cierto? o sea un curadito del pueblo o sea ya he escuchado siempre está el curadito del pueblo ya o el loco del pueblo ya como quizá la mujer samaritana que era un personaje conocido pero Dios llegó a ese corazón y ese corazón lo asidió con todo Dios hizo una transformación en ese hombre y a pesar de que de algunas iglesias donde no fue bien apreciado y fue menos apreciado Dios lo usó con un grupo pequeño y ese grupo pequeño empezó a crecer y ese grupo pequeño empezó a generar cambios en ese pueblo que no solamente derivó en una conversión de miles de personas sino que esas personas que se convertían trabajaban en forma comunitaria en esos campos y obviamente oraban por esa tierra y Dios obviamente hizo algo sobrenatural ellos hacían lo natural ellos hacían el esfuerzo que debían hacer ya no iban ellos y se sentaban a orar Señor que la tierra produzca y ellos no hacían nada no ellos trabajaban la tierra alaban la tierra alabonaban obviamente plantar la semilla sean todos lo que humanamente debemos hacer pero Dios bendecía sobrenaturalmente ese trabajo que ellos habían hecho el tema es porque ese mismo principio no se cumple quizás en muchos lugares bueno sabemos que la la fe o el principio de Dios es universal pero el tema es que debemos apropiarnos de ese principio para nosotros y creer que es real ¿algo más? ¿que es total? ¿preguntas? ¿consultas? ¿sugerencias? ¿commentarios? ¿no? ¿qué hora es? ¿todo trajeron un suro? no, todo trajeron y ahí te lo acuerdo ¿quién trajo bueno? ¿no? ah, perdón ya ¿angue trajo bueno? no, no trajeron bueno voy a explicar lo que queríamos hacer ¿ah, angue trajo bueno? ya, ya solamente la paloma trajo un poema trajo un poema también no, ya una libretita ya y trajo un diario el único detalle que nos quedan 10 minutos y empezamos bastante más tarde ya pero no sé si vamos a no, no creo que acá se... pero ya empezamos ya ¿cuál es la idea? lo que podamos hacer en este rato y luego lo dejamos para la próxima semana la idea es que cada uno pueda tener un cuaderno o una libretita ya claro que no sé se va a poder pegar el recorte del diario ahí pero no sé ¿cómo se dice cuando se reduce? se... no sé ¿cómo se reduce? se compacta se compacta esa cosa ¿cuál es? 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 pero como muchos somos más visuales ¿ya? y quizás necesitamos ver algo la idea es en ese cuaderno de oración poder colocar recortes y quizás lo que queríamos hacer era algo al azar de poder buscar su corte día lunes no sé a ver lleguemos a un acuerdo a ver la idea sería tener tres peticiones diarias o cinco o siete no sé ¿qué da más o qué da menos? cinco lo quedamos con cinco al principio ¿ya? la idea sería tener cinco peticiones diarias o sea el día lunes o pensamos como que era el día domingo ya yo no estamos el día domingo y tengo aparte de mis peticiones generales y quizás tengo voy a tener peticiones particulares ¿ya? entonces el día domingo voy a orar no sé por la escuela domicano ¿ya? voy a orar por la escuela entonces obviamente entro a la escuela domicano luego no sé puedo orar un día por los alumnos por los profesores para que gente nueva llegue a la escuela domicano pero que lo han venido a la escuela domicano voy a recordar eso que aprendieron es eso ¿ya? entonces o orar para que quizás si crees que no tienen la escuela domicano entonces pero toco un concepto y sobre ese concepto yo voy profundizando o ampliando o sectorizando alguna petición de relación sobre ese concepto ¿ya? en este caso sería su corte escuela domicano lo otro quizás no sé puede ser pastores pero quizás en eso yo puedo decir ya hablo por la escuela domicano hablo por un pastor pero obviamente busco obviamente quizás no sé por la fotografía de su familia o del pastor y obviamente empiezo a orar por ese pastor o por ese ministro de Dios o puede ser un misionero ¿ya? voy a orar entonces ahí tengo ya dos y quizás puedo orar ese día domingo puedo orar por una nación de origen quizás protestante ¿ya? puede ser su corte Dinamarca Finlandia Alemania Estados Unidos alguna oración de origen protestante ¿ya? porque generalmente obviamente de estas naciones los días domingos donde se reúnen entonces vamos a orar para que los verdaderos cristianos que hay en esa nación obviamente puedan reactivar su fe e influir a otros y aquellas personas que son evangélicos de religión supongo en Finlandia o Dinamarca creo que el 90% se considera protestante pero donde realmente no hay una vivencia una evidencia de una conversión realmente es una cultura en Finlandia también es casi 90% si en Finlandia la diferencia es que muchos si se reúnen en sus hogares que quizás permite culturalmente un poquito más de financiamiento de la fe o sea no todos plantalmente se reúnen en congregaciones pero si es tradición dentro de la cultura es que la noche se juntan con familia y comparten una historia bíblica el tema es que muchos lo toman como una historia que realmente un relato histórico que va a hablar a sus vidas pero si nos enfocamos en orar quizás el tercer punto de oración un día domingo ¿cuál podría ser? está morando por la escuela dominicana está morando por un ministro de Dios está morando por una oración de religión protestante ¿qué otra petición se le puede poner a ustedes que podíamos tener el día domingo? ¿con la consagración personal de la semana? ya entonces ahí no está bien ahí colocamos una petición más personal ya no es algo general sino algo más personal la consagración muy bien exacto está bien entonces ahí tenemos una cuarta cuarta petición más personal excelente claro que ahí dentro vamos a dejar un día domingo pero ahí lo enfocamos un día domingo voy a orar por mí otro día domingo voy a orar por la consagración personal de otros creyentes ¿ya? y un cuarto y un quinto ¿qué otra petición se los puso a ustedes que podía tener un día domingo? ¿cómo colocar quizás la la alabanza ¿ya? ¿ha arrastrado la alabanza? ¿ya? bueno obviamente sabemos que dentro de una reunión general lo cambiamos cambiamos por otro posible que quizás sea muy importante el ministerio de la palabra lo que es algo que se necesita ¿ya? el ministerio de la palabra lo cambiamos entonces tenemos ahí completamos esas cinco peticiones generales entonces quizás si yo oro por el ministerio de la palabra un día voy a orar que voy a diseñar permite que el tiempo de compartir la palabra en la iglesia obviamente sea de calidad ¿ya? que hayan personas preparadas otro ejemplo supongo que tomando otro día de la semana tomando el día viernes tomando otro día de la semana el día viernes supongo que el día viernes el mundo musulmán es un día religioso entonces ¿qué mejor día para orar por un musulmán que un día viernes? si algún día alguien desea iniciar un ministerio para predicar a los musulmánes ¿qué día se va a apuntar? ¿domingo? no tienen que juntarse el día viernes porque para ellos culturalmente es el día que ellos dedican para poder tener contacto según ellos pues lo digo verdadero pero ya solamente el hecho del día para ellos es mucho más fácil poder ir a una actividad relacionada con lo espiritual entonces quizás el día viernes podemos tener un tiempo de oración por el mundo musulmán pero ahí tú puedes elegir tú puedes puedes orar por el mundo musulmán musulmán completo o puedes decir yo voy a orar por una nación específica musulmán o un grupo dentro de los musulmanes hay tres grupos principales que pueden investigar que pueden quizás orar por uno o incluso podrían decir yo voy a orar por uno de los líderes musulmanes ¿ya? para que esa persona conozca a Cristo y no es imposible porque muchos líderes también musulmanes han tenido un encuentro personal con el Señor ¿ya? de hecho hay testimonios donde ¿cómo se llama? la película Jesús se ha pasado ¿no es cierto? ¿cuál fue en este momento la palabra? en templos musulmanes que son las mezquitas mezquitas o sea líderes de algunas mezquitas viendo en una fe viendo que están proyectando la película de Jesús han invitado a ese ¿cómo se mienta ese tipo de ese misionero? lo han invitado a una mezquita quizás se le pasó por la gente oye acá no me invitan para no dar lo han invitado a proyectar la película de Jesús en mezquita entonces hay una obra sobre prenderte y eso obviamente es la respuesta de oraciones de muchas entonces sobre todo el día viene puede ser por eso y obviamente durante las próximas clases vamos a ir tratando de armar este cuaderno de oración obviamente si ustedes tienen idea de algún otro día de algunas peticiones lo comparten y vamos armando entonces para eso eran los diarios solamente un día también por morar por un artista famoso puede ser que alguien que encuentren por ahí en el diario y uno dice pero ¿cómo voy a hablar no sé por Mel Gibson o por no sé por ¿sabes? o ¿ya? puede orar supongo que por un futbolista por un por un cantante secular por quizás un político ¿ya? por un deportista claro la idea es no solamente orar ¿ya? obviamente colocar quizás fotografía ¿ya? sino el desafío es un poquito más allá sino el desafío es en algún momento a ese político o a ese empresario o a ese actor ¿ya? poder enviarle un email o una carta ¿no sé todo? donde uno le pueda decir mía yo estoy orando por ti entonces imagínate no sé pues a tantos artistas no sé pues a Alejandro Sáenz ¿ya? ¿no? Sanz Tanta carta que le llega o tanta podemos decir gente que lo idolatra ¿ya? pero que pueda llegarle o él pueda saber de que hay alguien en el mundo de que está preocupado por él como persona y que está obviamente clamando a Dios para que lo proteja para que lo cuide y también para que él llegue a conocer al Señor si todavía no lo ha hecho han habido ciertas manifestaciones de fe en él pero todavía no hay claro algo públicamente ¿cierto? ha tomado una decisión de fe que obviamente pueda tener la valentía de mostrarlo y si no el Señor lo conduzca a esa decisión ¿ya? entonces quizás si usted está orando por una nación ¿ya? está orando no sé por reparo está orando por X nación por alemán la idea es que pueda escribir una carta o un email como hace hoy en día a algún líder de esa nación o a alguien de esa nación diciendo mire que estoy orando por tu nacer ¿ya? no estoy orando entonces de esa forma la oración se hace un poquito más práctica ¿ya? y más efectiva ¿para qué? ¿tienes? la idea es para recortar supongo un ejemplo supongo un ejemplo acá estaba ustedes pueden pensar puede ser un chiste alguien me puede decir yo voy a orar por el diario el día ¿por qué no? ¿por qué no? o sea alguien me puede decir yo voy a orar por el diario el día entonces voy a orar para que las personas que trabajan en ese diario que son cristianas realmente puedan manifestar su fe y puedan tener la posibilidad de expresar su fe a través de estas páginas para que saquen el diario hay un espacio donde obviamente como hay personas que escriben tantas tonteras respecto a la filosofía y religión que hay alguna persona que pueda escribir como en algún momento se hizo que medique el Evangelio ¿ya? no es no es descabellar pero su corte puede orar acá dice sub-17 ¿por qué no orar? bueno acá salió dentro de la selección hay dos personas que dicen bueno hay uno que sabe con quien es creyente que es Matías Hernández pero por qué no empezar a orar ya por la sub-17 por los jóvenes están en la sub-17 para que sea un creyente maneje de su fe y los pobres puedan conocer el diario quizás si empezamos a orar muchos de ellos cuando lleguen a la adulta podríamos tener quizás una selección con personas realmente con una fe en Cristo ¿ya? suponte abrimos otra página a ver no, el aviso económico bueno acá también orar por una por una empresa pero no sé si ahora se dice yo voy a orar por algún político si los políticos también se pueden convertir no es imposible ¿ya? es como similar a los publicanos pero guarda lo que Dios llamó ¿ya? orar quizás por algún algún político ¿ya? y así pueden ir buscando o sea si usted tiene a alguien específico puede anotarlo porque dicen no sé por qué deportista orar ¿ya? buscan un diario ¿ya? y ven buscan algún deportista que le corten la foto y empiezan a interiorizarse a informarse sobre ese deportista y orar específicamente por esa persona más que nada para eso era el diario así que la próxima semana guardan el diario ¿ya? y se quieren pisos ¿sí? vuelvo a hacer el mes ¿no? no sé si vamos a cansar me van a arretar porque nos pasamos de la hora no sé si vamos a cansar 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 Y a ver... Vean Y a ver... Y a ver Pero esta es lindo Mirá, que quiera... ¿Has pensado? Yo tengo una foto que robaron aquí No, ya... 1 2 ¿Quién? ¿Qué? La voy a montar ¿Se vinieron a que harí? Me da que escérense la palabra Piñe, ¿qué recérense? el 7.1 dice vinieron donde Yarim llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinahá situada en el collado y santificaron a Eliasen su hijo para que guardase el arca de Jehová que un poco como que concluye la idea de los pasajes anteriores 7.1 7.1 pero como es la palabra vamos poniendo de acuerdo como la pronunciamos Yarim Kiriat Kiriat Ya ya aprovechando que está Jesús entre nosotros y el cual iría en relación Gracias Padre por este día gracias por poder haber llevado la iglesia Señor gracias por su bendición porque somos tus hijos y nos has regalado la salvación Señor gracias por tu amor gracias porque ustedes también habrán para poder hablarnos Señor y como me hemos reflejado Señor ayúdanos a no tener ídolos en nuestras vidas Señor sino que siempre está en el primer lugar Padre en todo aspecto de nuestras vidas en lo personal, en el trabajo Señor lo estudios Padre gracias Señor porque tú nos hablas porque estás interesado en nuestro crecimiento Señor y veíamos que nunca se apagó Señor ese fuego cae dentro de nosotros Señor por lo que continúa ahora la escuela dominical y luego el culto lo dejamos delante de ti Señor que sea usado y que sea para alabanza y gloria de tu nombre Señor oramos en el nombre de Cristo Jesús ¿sí? ¿sí?